Yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detenga Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no Yo soy tu dueño, yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que conozcas tu gente, yo quiero que te vayas en otros labios Para que te compares, hoy como siempre Si encuentras un amor, mete con el mar Y siempre se mueve más de mar Entonces yo daré la media cuenta Y me iré con el sol, cuando fuera la tarde Si encuentras un amor, mete con el mar Y siempre se mueve más de mar Entonces yo daré la media cuenta Y me iré con el sol, cuando fuera la tarde Entonces yo daré la media cuenta Y me iré con el sol, cuando fuera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol Y me iré con el sol